Mi nombre es Joel Edgardo Martínez y lo invito a que acompañado de una buena taza de café y sintiendo el aroma y probando la delicia de esta noble e inigualable bebida, me acompañe en este nuevo viaje por el universo de lo desconocido. El único vehículo que necesita es su imaginación. Acomódese en su sillón y navegue junto a mí por el cosmos. Le aseguro que no olvidará esta experiencia. En el relato de hoy no cambiaré ninguna locación, no cambiaré ningún nombre. Todo lo que aquí se diga sucedió de la manera en que será narrado. Es una historia, una historia difícil de contar para este su servidor, ya que este es su buen amigo Joel Edgardo Martínez, es el protagonista de este misterio paranormal. Transcurría aquella mañana del mes de junio del 2016. Los ladridos de mi perro Maiden me despertaron por la mañana. Causaron cierta incertidumbre, cierto temor en mí, porque eran unos aullidos y unos ladridos muy intensos, como que aquel peludo amigo presentía algo, algo que pasaría ese día. Desperté como cualquier persona común, una taza de café, pan, algunos huevos revueltos, y el deseo firme de seguir con mi trabajo, porque para ese entonces ya estaba a punto de terminar mi ingeniería. Trabajaba en la tesis, en la tesis. En ese momento, era un joven universitario que vivía solo. Mis padres tenían una casa y, pues, en la localidad de Yarumela, La Paz, donde suceden esos hechos, pues, era el lugar de mi residencia. Era una casa muy amplia, grande, con muchas habitaciones, pero, realmente, yo vivía solo, vivía solo en ese tiempo. Hay un detalle no menor, hay un detalle no menor, y es que esta casa se encontraba a esquina opuesta del cementerio de la localidad que antes mencioné. Quiero destacar que Yarumela, La Paz, es un pueblo laborioso, de gente bella, gente amable, gente honesta, dedicada a la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales, para la construcción, arena, grava, piedra. Un referente, un referente en la zona central, en este tipo de materiales. El día transcurría con toda normalidad. Viajé a la universidad a tomar una clase, una clase de la tesis que estaba realizando. Regresé por la noche, una cena rápida, y de pronto, pues, nuevamente, nuevamente me veía en el comedor de aquella cocina, trabajando en mi computadora portátil. Un libro por aquí, páginas por allá, un folder con algunos apuntes, lápices de todos colores, mucha bibliografía, tantas ventanas abiertas en aquella laptop. Realmente estaba aturdido por tanto trabajo. Ya eran prácticamente dos semanas, dos semanas que pernoctaba. Realmente eran mis horas de sueño eran pocas, eran muy pocas. Creo que este es el punto, el punto cumbre de todo universitario. Realmente, este es el pináculo de la evolución del terror universitario. Un miedo e incertidumbre más profundo que esta historia, que a continuación retrataré. Eso es una tesis. Pero es algo muy grato, porque realmente, si tú haces tu propio trabajo y disfrutas tu tesis, se vuelve un evento que nunca olvidarás. Era ya prácticamente las 11 y 55 de la noche. Disfrutaba, disfrutaba de la música. Tengo una afinidad inmensa por un tipo específico de música, el rock. Me encanta el heavy metal. Megadeth, Metallica, Pantera. Y mi banda favorita de todos los tiempos, Iron Maiden. Eso me unía, me apegaba más a aquel trabajo. Pero no solo por eso, es que también, al yo ser un músico, entendía de manera distinta, entendía de manera distinta aquellas letras, aquellas piezas hermosas, aquellas composiciones míticas que han sobrevolado por todo el mundo. Al ser un baterista, guitarrista y compositor, realmente me adentraba en aquel mundo. Y eso, creo que también, hacía que me inspirara más en mi propio trabajo. De pronto siento un poco de cansancio. El termo de café ya un poco vacío. Las golosinas ya no eran una opción. Algunas fritoras por aquí, algunos confites por allá. Y dulces de menta, ya prácticamente nada, nada hacía que mi sueño se disolviera. Decidí ir a mi habitación. Me recuesto un poco. Sé que debo seguir trabajando. No me quito los zapatos. Sigo con el mismo pantalón, la misma camisa. Acomodo un poco la almohada y me recuesto en mi cama como cualquier ser humano. Poniendo mis manos sobre mi cabeza, estoy realmente aturdido por el cansancio. La música en el comedor sigue sonando. Subí el volumen antes de ir a mi habitación. Estaba totalmente lúcido. Es en este momento, cuando el estar viendo directamente aquella lámpara incandescente, sucede algo, un hecho, que marcaría para siempre, marcaría para siempre mi vida. En un instante veo como una masa negra, como una cobija negra, empieza a arroparme desde los pies hacia la cabeza, de abajo hacia arriba. Quedo inmóvil, intento moverme, pero no puedo, no puedo moverme. ¿Qué sucede? Empieza a subir esa oscuridad, arropándome, era una sechanza terrible. Cuando justamente sube por mi estómago, viene un pensamiento tétrico, un pensamiento tenebroso a mi mente. El pensamiento es, este es el día en que moriré. Lo recuerdo tan claro, fue lo único que pensé. La oscuridad siguió subiendo, arropándome, y cuando llega a mi corazón, siento literalmente, siento literalmente que mi corazón se detiene. La oscuridad sube, sube por mi cuello y cubre mi rostro. Aún tengo los ojos abiertos. Como instinto de supervivencia, el ser humano intenta aclamar a la Gran Deidad Universal, al Dios Todopoderoso Creador. Un Padre nuestro, un Ave María, es lo que debía mencionar. El instinto me decía que con eso contrarrestaría aquel fenómeno tan extraño, que me mantenía inmóvil, pegado a mi cama. Pero a continuación, lo que escucharía, lo que escucharía dentro de mi cabeza, me dejaría atónito. Intenté rezar un Padre nuestro, pero unas voces, unas voces que jamás, jamás en la vida he vuelto a escuchar. Unas voces tétricas, infernales. No puedo describirlas, no podría describirlas, no las he escuchado en ninguna película de terror. Simplemente escuchaba que me decían, aquí no, aquí no podrás rezar. Eres mío, eres nuestro, aquí no. De repente, siempre dentro de mi mente veo una imagen de un espectro deforme que repetía estas palabras. Era realmente tenebroso, algo horrible. Aún contando este relato, se me eriza la piel. De pronto, siento, siento que aún sintiendo mi cuerpo, mi cuerpo acostado sobre aquella cama y con los ojos abiertos y aquella tremenda oscuridad, siento como un peso, una entidad se sube, se sube a la cama. Lo que recuerdo es que esa entidad tenía un brazo muy fuerte y en los dedos tenía, recuerdo muy bien, no eran dedos, eran tres garras con una terminación en uñas muy, muy pontiagudas. Recuerdo que me apretó fuertísimo, muy fuerte, el brazo izquierdo. Lo recuerdo tan claro. Es un evento que no puedo olvidar. Pero eso no es lo peor. Cuando me está apretando, esa entidad, esa entidad que no podría describir, era totalmente oscura, pero sí podía sentir su brazo poderoso, intentaba, intentaba introducirse en mí, abriendo mi boca. Yo simplemente sentía, sentía que eso es lo que quería hacer y yo intentaba vomitar. Intenté vomitar porque era una lucha entre él, entre la entidad y yo. Estaba atónito, estaba realmente sufriendo un shock que estaba acabando con cada gota de fe en mi interior. De pronto, de pronto, simplemente siento que esa entidad suelta, de golpe mi brazo y se tira de la cama. Escuché claramente cuando cayó al suelo y salió corriendo. No lo puedo olvidar. Todavía sigue en mí. Nuevamente se me ha vuelto a erizar la piel, amigos. Lo recuerdo tan claro. Aquella oscuridad que cubría mis ojos, de repente, se ha quitado y yo vuelvo a quedar encandilado por la luz intensa de la lámpara, de la lámpara que estaba encendida. Mi instinto primario es correr, salvaguardarme. Salgo corriendo por el corredor, el pasillo que llevaba a mi habitación y voy directo hacia el muro, hacia el muro que divide mi casa con la casa de mis vecinos. Y empiezo a gritar eufóricamente y con un miedo terrible. ¡Tulio! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, amigo! Ya eran las doce, las doce de la noche, como las doce y cinco aproximadamente. Al escuchar los gritos de terror, mis vecinos se despiertan y dicen, y dicen, ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joel? ¿Estás allí? Yo digo, sí, por favor, ayuda. Recuerdo claramente que Tulio le dice a su hermano Juan, ¡Juan! ¡Juan, despierta! Parece que están asaltando a Joel. Toma los machetes y vamos corriendo. Inmediatamente salieron de su casa, corrieron y empezaron a tocar mi portón. Yo también salí corriendo al encuentro. Abrí el portón y me dijeron, ¿Dónde están? ¿Dónde están los maleantes? Vamos a ayudarte, amigo. Yo le dije, no, no, Tulio, no es eso. Es algo peor. Es algo peor lo que me ha sucedido. Sáquenme de aquí. Me llevaron inmediatamente a su casa de habitación. De dentro salió Don Alonso, su padre. Un señor al cual recuerdo con tanto cariño. Un gran conocedor de los caminos de Dios. Seguramente debe estar en un gran lugar, porque ya no se encuentran entre nosotros. Las hijas de Don Alonso también sorprendidas. Sabían que yo nunca había dado un espectáculo como aquel. Nunca he tomado, nunca he ingerido ninguna gota de alcohol. Y soy sincero con ustedes, no tengo ningún vicio. Así que para mis vecinos era totalmente extraño ver aquella reacción en mí. Yo les dije, por favor, vamos donde mi amigo David, un comerciante, un buen amigo que vivía frente a la casa y tenía un vehículo. Yo le dije, por favor, David, tocamos. Y yo dije, David, lléveme donde mi abuela, a la ciudad de La Paz. Y Arumela se sitúa más o menos a unos 5 o 6 kilómetros de La Paz. Ya a esas horas de la noche ya no hay tráfico. Llegamos muy rápido. Tocamos la puerta. Mi abuela abrió. Mis días abrieron. Y de repente dice, ¿qué pasa, hijo, mi abuela? ¿Qué pasa, Joel? Yo le dije, abuela, ha pasado algo terrible. Le conté mi experiencia. Ella inmediatamente sacó su Biblia. Recuerdo claramente que leyó el Salmo 91. Otros versículos. Mi abuela como una mujer creyente, una mujer apegada a la palabra de Dios. No daba crédito a lo que yo decía. Transcurso horas anoche. Me quedé donde mi abuela a dormir. Al día siguiente había tan solo un detalle. Tenía que volver a mi hogar porque nuevamente tendría una clase de tesis sobre mi tesis. No me la podía perder. Entré con mucho sosiego, con mucho respeto, con mucho miedo a mi propia casa. Fui, fui, fui realmente a la universidad. Me moví a la universidad. Y entonces, en ese punto, ya estando en clases y al salir en un momento de aquella clase de tesis, me encuentro a un ingeniero que era un buen amigo mío. Él me había dado algunas clases y éramos muy buenos amigos y comentábamos este tipo de temas. Le comento lo sucedido la noche anterior y le digo, y le digo cuando hago énfasis que aquel puño me había apretado tan fuerte, aquellas garras me habían apretado tan fuerte, y le muestro el brazo. Y, oh, vaya sorpresa, había justamente tres garras, tres puntos fuertemente marcados en mi brazo izquierdo. La prueba real, física, de que aquel hecho había sido una verdad tangible para mí esa noche. El ingeniero quedó sumamente sorprendido. Tomó algunas fotos, yo tomé algunas fotos, pero, como todo recuerdo digital, muchas veces se pierde, se pierde. Perdí, perdí esa fotografía. Así que no puedo mostrárselas, pero doy mi palabra que esto es un relato real que me sucedió. Me despido, simplemente, amigos, diciéndoles, jóvenes estudiantes que están realizando su tesis o algún trabajo. Al llegar la medianoche, intenten, intenten buscar de Dios, rezar, acercarse a Él. Él es el Rey del Universo, Él puede cambiar sus vidas, Él puede acompañarlos. Esta experiencia marcó mi vida profundamente, y no desearía que ninguno de ustedes llegue a vivirla. Me despido, también, no sin antes darles el mismo consejo. Intenten buscar siempre de la luz, porque si no lo hacen, usted podría convertirse en una sombra en la oscuridad. Hasta una próxima ocasión, amigos. Gracias por ver el video.